Gracias Nicole, si vamos a irnos en vivo en este momento hasta oficinas de tránsito, instalaciones de tránsito. ¿Por qué? Porque hay 47 vehículos que no han acatado la norma. Retenidos están por no cumplir esta norma de cuarentena establecida. Vamos a establecer contacto con Edmundo Gutiérrez que nos va a ampliar este tema y nos cuenta más detalles. Edmundo, adelante. Así es Fernando, bueno, en las instalaciones de tránsito se encuentran los vehículos retenidos que implican lo que fueron encontrados incumpliendo la norma dentro de la zona céntrica de la ciudad de Santa Cruz. Estamos hablando dentro del cuarto anillo. Son 47, como lo mencionabas, pero el informe oficial nos lo brindará el coronel Gustavo Villafuerte, justamente quien es el comandante de esta unidad. Buenos días, coronel. Muy buenos días a todos los televidentes de Bolivisión. Bueno, simplemente es informarles de que el día de ayer han sido detenidos en un total de 47 vehículos, automóviles 22, vagonetas 16, micros 3, camioneta 3, motocicletas 3, haciendo un total de 47. Perfecto. Bueno, ¿en qué condiciones fueron encontrados ellos, coronel? ¿A qué hora empezaron los operativos? Sí, los operativos ya prácticamente han comenzado desde primeras horas de la tarde. Estamos hablando desde las 15 horas aproximadamente. El organismo operativo de tránsito ha desplegado los diferentes efectivos a las diferentes arterias, todo lo que se refiere dentro del cuarto anillo, para hacer este operativo y dar cumplimiento con el decreto supremo dictado, en este caso, por el gobierno central. Donde se han retenido los vehículos, se les ha conducido acá a la Dirección Nacional de Tránsito. Ellos prácticamente han quedado retenidos toda la noche, hasta las 5 de la mañana, donde ya han empezado los propietarios o conductores que estaban a cargo de este vehículo. Cuando han sido retenidos, han venido a recogerlos y es de una manera gratuita. No tienen que pagar en absoluto. Simplemente se les retiene, en este caso, el vehículo, para que no puedan seguir circulando por las arterias de nuestra ciudad. ¿Qué tipo de documentos tienen que presentar los propietarios o conductores para poder retirar el vehículo? Solamente no estamos llevando un registro, solamente tienen que presentar su licencia de conducir o acreditar, en este caso, su identidad, con su carnet de identidad. Además, porque son prácticamente los mismos conductores que han hecho el depósito, o han hecho más bien, han sido retenidos acá, entonces son las mismas personas que tienen que recoger, ¿no?, para verificar su identidad. Ahora, coronel, ayer lo decía el comandante departamental de la policía, también que persona encontrada en la calle, sea conduciendo o a pie, también iba a ser arrestada ocho horas. ¿Esta condición se dio con los conductores que estaban en los vehículos? No, nosotros hemos recibido la instrucción de que prácticamente anoche hemos sido un poquito tolerantes. Simplemente se les ha hecho la recomendación correspondiente a aquellos conductores que han infringido esta disposición. No se han retirado. Pero previamente se les ha hecho una charla, una concientización, para que, pues, tomen en serio esta situación, porque todos tenemos que trabajar en ello, ¿no? No podemos permitir de que algunas personas cojan riesgo de ser, tal vez, contagiadas y, además, propagar este virus, ¿no? Ahora, coronel, ¿qué pasa con el tema también de los pases de circulación? Algunos portan, otros no portan. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo se maneja? Sí, hasta el día de ayer estaba, tengo entendido que estaba otorgando la alcaldía municipal, también estaba otorgando el CODEF, ¿no? Seguramente ya nuestras autoridades superiores y a nivel nacional han logrado, más bien han determinado de que la dirección departamental de cada departamento se va a hacer, dirección de tránsito se va a hacer cargo para el otorgamiento de estos pases. Esto con la finalidad de centralizar la información y de hacer un mejor servicio a la población. Bueno, destacamos este punto, por favor, coronel. Entonces, las personas que deseen algún pase por algún tipo de situación tienen que venir a la unidad de tránsito, ¿no? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Claro, los requisitos ya se han hecho conocer, pero reiteramos, simplemente presentar una carta dirigida al director departamental de tránsito, justificando los motivos, el por qué quiere sacar, en este caso, la orden de circulación, además presentar la fotocopia del RUAT, correspondiente al vehículo, la identidad del conductor, en este caso la licencia de conducir y su carnet de identidad, para identificar, en este caso, la persona que va a estar a cargo del vehículo, y además, en el caso de empresas o entidades públicas, privadas, de presentar, pues, la carta correspondiente, ¿no?, identificando a la entidad a la cual la corresponde, ¿no? Además, lo más importante es de que el vehículo, pues, esté en condiciones óptimas, ¿no?, como corresponde para poder circular. Perfecto, el informe respectivo, muchísimas gracias, coronel Gustavo Villafuerta, al respecto de los operativos que se han realizado, y también destacamos el tema de que también la unidad de tránsito estará entregando pases de circulación a aquellas personas que así lo necesiten, sea que trabajen en una institución que necesite movilizarse en las horas fuera de lo que establece el decreto, se les va a entregar estos pases previos o presentación de los requisitos que ya se han mencionado. Fernando. Y vamos a hacer hincapié en una palabra que usted ha mencionado, que es necesidad. Personas que tengan necesidad, no personas que quieran hacer un churrasco, un junte, o simplemente salir de casa porque quiere salir y aprovechar estos días de vacaciones, porque no lo son. Simplemente personas que necesiten moverse o transportarse por alguna emergencia, una necesidad. El Mundo, como siempre, gracias a usted y gracias a la autoridad policial por habernos atendido. Va a ser importante que la gente tome conciencia de esto y también vamos a estar atentos a la situación legal de estas 47 personas dueñas de estos vehículos que por el momento se encuentran retenidos allí. Continuamos.